Hola a todos los usuarios del YouTube Esta es la primera parte de la guía de Star Wars, J. Night, Jedi Academy Bueno, vamos a empezar a... ... nuestra nueva partida, a J.R.U.S. Jedi Este es nuestro personaje Ok... Nuestro personaje láser Uhhh, un morado, no Verde, el tipo de mango Si Y listo Las pantallas de carga pondré pause en el video Bueno, eso Y... No antes sin irnos con nuestra primera frase Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana Ok Nuestra primera aventura, somos... Un grupo de caballeros, Jedi, Badawan, mejor dicho Y... Tenemos que ir a la academia para que Luke Skywalker nos enseñe Los caminos de la fuerza Estaremos en la academia en unos minutos Ok... Uy, nenas Va a ser genial Ok... Ahí estoy yo ¿No te parece increíble? Vamos a ser jellies Aprenderemos los caminos de la fuerza A construir sables láser Sí Claro que tú ya tienes uno Yo voy a conseguir uno de esos malditos sables de entrenamiento Y después... No te preocupes por eso No puedo evitarlo Quiero causar una buena impresión Pareces muy nervioso ¿Y tú no? Claro que... porque ibas a estarlo Ya tienes un sable láser, así que estarás muy por delante de mí Me llamo Ross, por cierto LOL Qué freaky ¿Y tú cómo te llamas? Ya ven Bueno, ¿y cómo has conseguido ese sable láser? Pues... Es una historia bastante larga Yo estaba... ¡Cuidado! Hubo un video del año Antiguo LOL ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿O qué... ¡El templo! Academia Javin Runner 2 Me recibes? Perfectamente Hemos realizado un aterrizaje de emergencia a varios clics al oeste de la academia ¿Estáis todos bien? Eso creo Bien Enviaremos una lanzadera a recogeros ¿Podéis llevar a los alumnos hasta el cercano templo más así? Afirmativo, Academia. Nos encontraremos allí. ¡Oh, una espía! ¿Ya? ¿Pante de carga? Yadden, no podemos llegar hasta ti. Intenta llegar al templo. La lanzadera nos recogerá allí. Ok, es nuestra primera visión. ¡Estoy atrapado! ¿Puedes ayudarme? Aguanta, Ross. Voy para allá. Yadden, intenta pasear por ahí. Vamos a nuestro primer lugar. Gracias, Yadden. Vamos al templo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que haber un modo de abrir esta puerta. ¡Sin problemas! ¡Oh! Malgo, que se ha subido. Cabrón. ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡No me pares! ¡Lol! Bien, sigamos. Sigamos caminando. Muy bien. Sigamos avanzando. ¡Saltor! Oye, ¿por qué no utilizas tu sable láser para construir otro puente? ¡Doniel! ¡Vámonos! ¡No! Muy bien. Sigamos avanzando. ¡No! ¡Mis oídos! ¡Fuck! Muy bien. ¡Oh! ¡El templo! Oh, son dos... soldaditos blancos, lol. ¡Ya den al suelo! Hay tropas de asalto en ese claro. Ok. ¿Cuál es el plan, amigo? Quizás deberías ir a comprobarlo. ¿Qué? ¿Yo? Después de todo, tú eres el que tiene el sable láser. Maldito... cabrón. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. No disparaste ya, mierda. ¡Ya se la va! Muere. ¡Oh, sí! ¡Oh, patria épica! Soy uno de los favoritos del maestro. ¡Mía, qué chucha, qué patria! ¡Toma! ¡Muere! Siento una presencia. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Fuck! ¡Chingadera! ¿Eh? ¡Lol! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Kyle Katarn a su servicio. Bienvenido a un día en la vida de un Jedi. ¿Qué ha pasado? Eso te íbamos a preguntar nosotros a ti. Yo vi un gran destello de luz y corrí hasta aquí. Tú estabas inconsciente en el suelo. ¿Recuerdas algo más? Eh, había tres personas. Una llevaba algo parecido a un cetro que brillaba. Eso es todo lo que recuerdo. ¿Un cetro? Esto empieza por no ser feo. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, estoy bien. Siento una perturbación en la fuerza. Tú siempre sientes alteraciones en la fuerza. Pero sí, creo que yo también la siento. Pueden ser simplemente restos del aura del lado oscuro que hay en este templo. Quizás. Kyle, ¿por qué no...? ¿Me quedo aquí y echo un vistazo? Es un placer. ¿Por qué no te llevas a los chicos a casa? ¡Sí! Cuídate, Kyle. ¡Yee! Que todo el mundo me siga hasta la lanzadera. ¿Qué era lo que es Kyle Walker? ¡No me lo puedo creer! ¡Ya! Y así acaba nuestra primera misión Jedi. ¿Has conseguido encontrar los archivos de Skywalker? Sí. Cantados los Jedi en la jungla, ha sido coser y cantar. ¡Excelente! ¡Oh, vaya! Bueno, vamos a poner pausa en estas pantallas de carga. Alumnos de la Academia Jedi. Aquí conoceréis los caminos de la fuerza. Aprenderéis a defenderos utilizando un sable láser y estudiaréis diplomacia, historia y otras cosas. ¿Qué? ¿Estudiar? Siempre hemos tenido como norma asignar un maestro a cada alumno. Sin embargo, ya que quedamos tan pocos, asignaremos varios alumnos al mismo maestro. Así que, Ralzaran, tu maestro será... ¿Cómo nos tengo de empezar el entrenamiento? Rospenin, tu maestro será Kyle Katarn. Yaden Kor, tú también trabajarás con el maestro Katarn. Ok. Ahora vamos a comenzar la primera lección. Y que la fuerza os acompañe. Y allí no había nada. Pero la zona alrededor del templo parecía extraña. Como si su aura del lado oscuro hubiera desaparecido. Problemas. Ya hablaremos de esto más tarde. Tus alumnos están listos para empezar. Maestro Katarn, es un honor estar a tu servicio. Lo primero de todo, llamadme Kyle. No me gustan nada los títulos. Lo segundo, no estáis a mi servicio. Yo os voy a enseñar a vosotros y vosotros vais a aprender. Eso es todo. ¡Wiii! Yo... Lo siento, no pretendía ofenderte. No te preocupes, Ross. No me has ofendido. He recibido insultos mucho peores. ¡No! Ahora veamos qué podéis hacer. Seguidme a los terrenos de entrenamiento. ¡Oh! ¡Al fin! Bueno, usuarios, ya vamos a dejar el video hasta acá. Vea la segunda parte del entrenamiento con Kyle Katarn. Nos veremos.